El presidente Milley viajó a los Estados Unidos, a Miami, específicamente a recibir el premio del iluminado. Embajador de la Luz. ¿Cómo es? El embajador de la luz. Y parece ser que viajó con su novia, ¿no es así? Exactamente, que está promocionando sus shows, próximos shows en Mendoza, San Juan, va a ser el Luna Park también. Todo de la mano de Guillermo Marín, pero mientras ella está en Miami, hay una negociación trunca en Buenos Aires. ¿Entre quiénes? Entre Ana Rosenfeld, su abogado, y Claudio Nitzkaner, que es el abogado de Norberto Marcos. No le está atendiendo el teléfono el abogado de Norberto Marcos a Ana Rosenfeld. Negociación trunca. Habían avanzado, ¿eh? Estaban en el área chica, faltaba empujar la pelota. Sí. Y parece que la tiraron de puntín o directamente le, viste, pincharon la pelota. No se puede seguir jugando. Sí. Bueno, negociación trunca entre Ana Rosenfeld, entre, bueno, Fátima Flores y Norberto Marcos por los dos departamentos y algunas cositas más que no nos quieren contar, pero sí dos departamentos, 50 y 50, que ya se habían puesto de acuerdo, ¿eh? Pero... Faltaban unos centavitos y de repente no sonó más el teléfono. No debían ser unos centavitos si no se firmaba, Dieguito. Si no firmaban, o no. Claro. Debe ser la diferencia muy grande. Sí, unos cuantos miles de dólares. La sociedad de hecho. Norberto que no quiere relegar absolutamente nada. Claro. Y el próximo paso es un juicio. ¿Pero vos pensás que van a llegar a tanto? El juicio por compensación económica. Ese es el paso inminente, digo, si no hablan, se viene eso. Ahora, para que Norberto acceda a ir a un juicio es porque tiene todas las pruebas que lo avalan. Si no, no se manda a hacer un juicio a su exnovia que ahora es primera dama o no. Y ahí van a empezar a pedir explicaciones. Por eso, eso es un problema, ¿eh? Y Rosenfeld lo sabe. Ella ya le ganó de mano. Dijo, bueno, vos querés que te pague, dame la rendición de cuenta. Norberto Marco dice, no, si yo no tenía el mismo rol que vos en esta sociedad, hay que ir a la contadora. Pero hicieron una auditoría, ¿eh? ¿De cuánto dinero se está hablando? Casi un millón de dólares. Ahora Norberto tiene que tener, la verdad, ganas porque se está enfrentando a la primera dama. No tiene nada que perder, ¿eh? No tiene nada que perder. Porque hay dos departamentos chiquitos, recordemos. Bueno, depende de cómo cada uno invirtió el dinero. Fátima Flores dice, yo invertí bien, me compré un buen departamento en Barrio Norte, valuado en 600 mil dólares. Él no sé qué hizo con la plata, yo no me puedo hacer cargo, ¿no? No, supuestamente ese departamento en Barrio Norte lo habrían comprado los dos y decidieron ponerlo a nombre de Fátima Flores. Y de hecho, desde el primer día Norberto dijo, eso es un departamento que se lo voy a dejar a ella. O sea, siempre mantuvo la misma línea Norberto. Lo que está peleando son por los dos departamentos que están en el mismo edificio donde vive actualmente Norberto. Ahora, lo que me llama la atención es que debe haber como una suerte de estrategia entre el abogado y Norberto. Sí. Porque desde el 4 de abril, Norberto, al día de hoy, no atiende los teléfonos, no contesta los llamados, no contesta los whatsapp. Yo no sé qué habrá pasado si es una estrategia junto con el abogado, pues no están atendiendo. Está buscando un abogado. Fátima la pasa bien, chicos, está en el norte de Miami. Mira, mientras Nora Brioso nos cuenta dónde está Fátima Flores, vamos a ver las imágenes, porque tenemos imágenes del viaje de Fátima con su novio. Mila, y sí, Nora. Ella ya estaba en Miami, en un lugar que se llama Surfside, en el norte de Miami. Ella ya estaba ahí y estuvo adentro del hotel, no fue a la playa ni nada, y hasta las 8 de la noche recién que se acercó, donde le dieron el premio como embajador de la luz de la comunidad judía. Ahí algunos argentinos la reconocen y estos videítos que estamos viendo y estas fotos, que estuvo muy bien, muy cálida, pero ya estaba porque ella va a seguir después a Las Vegas en el viaje. ¿Ella hizo sus presentaciones en Miami también, Nora? Estaba visitando Miami, no hizo presentación. Tiene un proyecto, tiene un proyecto de llevar su espectáculo a Miami con Guillermo Marina. Hay que decir que Fátima no es que conoce Miami por su noviazgo con el presidente de la nación, sino que ya había viajado muchas veces. Tengo entendido que una de las veces vio a Madonna ahí, que es una figura que ella idolatra muchísimo. Lo que quería preguntarme, porque queda como un espacio de encuadre dudoso, es en términos de qué acompaña. Porque el presidente, cosa que ya he dicho, yo coincido, resiste la figura de la primera dama. Pero entonces, digo, formalmente, ya que es una visita... Hubo otro beso, ¿eh? Hubo otro beso. No sé si lo tenemos. A ver, tenemos el beso. Una historia... Un beso que no fue como el del teatro. Es la historia que tiene publicada Fátima Flores ahora, la única. Sí, sí. El beso del teatro fue muy criticado. El beso del teatro fue hiper criticado. En un momento, bueno, momentos tranquilos de este país nunca hay, pero quizá todavía Milei estaba en una luna de miel, cosa que, bueno, día tras día la cosa se va poniendo más áspera. Estaban en un ámbito cuasi religioso, si bien entiendo que no era una sinagoga, pero bueno, era un ámbito, digamos, donde había cierta liturgia. Se dan un piquito, pero me subo a lo que dice Bremmer, un rol realmente incómodo. ¿Para quién? Creo que esa es la palabra más sutil que encuentro. Para Fátima Flores, porque sigue esa cosa de Karina Milei, que está bien, es la secretaria de la presidencia, pero es como una virtual primera dama custodiándolo, Milei con su hermana, y Fátima medio que pidiendo permiso. De hecho, hay como un saludo raro con Karina Milei, que recordemos, cumplió años, el fin de semana de Pascua, el sábado, bueno, festejó con Javier Milei, el domingo Milei tenía que ir a Mar del Plata, pues se había comprometido a ver la obra de Fátima, y no fue, no fue, decidió su hermana. Karina Milei no es, perdón, Cora, Karina Milei no es solo la hermana del presidente, ni una funcionaria más, hoy por hoy es la persona que más poder acumula, poder político en la República Argentina, al punto que el bloque de diputados de la libertad avanza, ayer se partió por decisión en algún punto de la mirada de Karina Milei, es una articuladora política. Ahora, entre Fátima y Karina, la relación me dicen que es impecable. Está bonita. Esas fricciones de hermana con nubia. Pero hay algo que yo veo y que no, yo me sentiría muy incómoda. Que si te chapan así en público. No, no, bueno, eso no me, sí, a mí me hizo un poco de ruido, pero digo, más allá de eso, que cada uno puede hacer lo que quiera, cuando él sale de la entrega de premios, obviamente es el presidente de la nación, sale rodeado de su seguridad, pero más allá de eso, quien va metros atrás, totalmente como desprotegida, no sabiendo, viste, parecía de la rúa, que no sabía decir para allá, para allá, para allá, ahí lo estamos viendo. Va solita, Fátima Flores. Agárrala de la mano, Fátima, y llévala con vos, querido. El papel, es raro el papel que juega, porque entiendo, no es una primera dama, pero digo, tampoco te quita la posibilidad de agarrar a tu novia de la mano o a tu pareja y llevarla. Pregunto por desconocimiento. ¿O tiene que ver con un protocolo esto? ¿Protocolo religioso? Porque no conozco, digo, tal vez dentro de esta parte de la religión judía, que es la parte además más conservadora, hay espacio para mujeres y espacio para varones. Pero sin agarrarla de la mano, sin tener un contacto físico, digo, ¿no puede ir a la par tuya? Claro. Sí, claramente. No sé, realmente, pero sí lo que necesito aclarar, necesito aclarar, es que este video es un video realizado por la señorita Frady Aneli, el nombre de pila es, le pido que me sople a mi productora, Antonella Frady Aneli, que está allí en... ¿Freddy Aneli? ¿Estamos de acuerdo? Leonardo, Antonella Frady Aneli, muchas gracias por enviarnos este material, es justamente el hotel en donde estaba parando, el Gran Beach, el Surfside, ¿lo conoces en Gran Beach? Sí, lo conozco, ese es el hotel. ¿Lo conoces, has parado ahí, Rocío? Sí, sí, sí. Es lindo hotel. Sí, muy lindo hotel. Sí, hermoso. Y bueno, y es justamente estas imágenes que estamos pudiendo ver. Sí, sí. Vuelvo a lo que decía Diego Estevez, porque creo que Fátima, aunque sea incómodo decirlo, pero lo decimos para bien, no es chicana ni mucho menos, debe redefinir su rol artístico. ¿Por qué? Porque ella es artista, pero a la vez es funcional a un discurso político. Cuando incómodamente se hablaba de los pies, del tamaño de los pies del primer mandatario, Fátima sube una foto en sus redes con ambos pies, los de Milley y de ella al desnudo. En su momento, cuando vuelve de Mar del Plata, posa saludando junto a Milley en el balcón de la Casa Rosada. Y por último, también cuando se hablaba de dolarización, sube fotos en su cuenta con una bata que era un gráfico de dólares. Entonces, hay un intermedio donde ella toca un discurso político. ¿Vos qué decís? ¿Que el corrimiento de Fátima de la escena, digamos, política, o por lo menos al lado de Milley, tiene que ver con una cuestión política? ¿O hay otra teoría que tiene que ver con que, bueno, las cosas no están tan bien como antes, pero tampoco está el horno para bollo como para blanquear una separación y sumarle un problema más a Milley? ¿Separación no creo con estas imágenes? No, no, como todo el equipo, cuida mucho la imagen. La foto, caminando, saliendo de haber terminado, de haber sido condecorado con un premio tan importante, él la quiere tener solo. Y la verdad que no tiene nada que ver. Pero estabas saliendo del hotel, nosotros nos confundimos. ¿Vas a ir con la distinción que le dan o con que haga un acuerdo con el BID? Estamos hablando de cosas muy grandes. ¿Y eso? Igual lo que yo no entiendo, pudo hacer de... Pero te podés hacer la foto solo y a la vez, una vez que te hiciste la foto solo, después podés ir a buscar a quién es tu pareja y que va a agarrar la marcha. No, 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 perdón, perdón, él está en un rol protocolar, digamos. Es un viaje oficial. Es un viaje oficial. Hay algo que me hace ruido. ¿Qué parte de yo? Hay algo que me hace ruido. Perdón, ¿eh? ¿A vos te molesta verla atrás? Me pongo en inquisición, más allá de eso. Sí. Digo, ¿se encuentran en pleno evento? ¿Por qué? ¿Ella los saluda con un beso como que no lo vio? Y porque por ahí tienen una reunión. O sea, ¿no es raro? Digo... O quizás lo felicito con el beso. ¿Por qué te dan el premio? Porque se dan reuniones de networking. O no están parando juntos. No, no están parando en el mismo lugar. Ahora, pero si no es oficial, o sea, si es oficial esto. Ella no está en el mismo lugar. Si esto es oficial, ¿para qué la exponen entonces a Fátima a pasar ese momento? No, pero perdón, una distinción. El viaje es oficial, por eso va a Dinamarca y va a pilotear un avión de los que le compramos como país, extrañamente, más de 20 aviones a Dinamarca. Pero este evento y esta distinción es personal. Bueno, 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 bueno Gracias.